La primera quincena de diciembre registra un aumento importante de accidentes en carreteras de la región Brunca. Un ejemplo es la Ruta Costanera, que en menos de una semana suma tres accidentes graves, con colisiones múltiples y varias personas trasladadas al centro médico. Evitar el consumo de alcohol, respeto a los límites de velocidad son parte de las recomendaciones que hacen desde la policía de tránsito. Además, esta época llega diciembre y se incrementan los accidentes, es algo que no es extraño, porque la gente se pone muy eufórica, los pagos de aguinaldos, salarios, la gente sale a comprar, entonces a veces se percata de que debe tener un mayor cuidado en la circulación, tantos conductores como peatones, y sí se nos ha incrementado. Lamentablemente este mes, a la altura de hoy, llevamos ya seis fallecidos en toda la región Brunca. Es algo lamentable, con una pérdida y ya llevamos seis este mes, nos quedan todavía más de la mitad de diciembre. Entonces un llamado también a esas personas que tengamos cuidado con lo que es los excesos de velocidad a la ingesta de alcohol. Cuando se toma alcohol no se debe mezclar con el volante y además de tener otros cuidados al respecto. La precaución nunca está de más.